¡Woo! Para estar en casa Ah Ey Yo Siempre fui mejor expresándome Cuando me ponen un ritmo Y te lo suelto fresh Y ahora sé muy bien que Debes escucharme porque tengo que decirte que Estarte en casa No teme a somenir por la terraza Porque afuera hay un virus que nos mata Encima nos delata Que somos vulnerables como ratas Pero bueno todos somos humanos Y ahora estamos en un momento insano Que nunca lo buscamos Que nunca lo pensamos Pero bueno acá estamos Y debemos cuidarnos encerrados como hermanos Aunque sean volantes Las cosas no son como antes Sé que ahora más que nunca hay gente con hambre Pero bueno si salimos todo se vuelve distante A que en un futuro todos se puedan sanarse Pero vos decime que vales más Salir afuera y buscar esa plata que odias A quedarte en esos momentos últimos Con gente que recordarás Para nunca jamás Que vos siempre amás Y te voy a contar Que tengo mucho rap Pa' escupirlo acá Directamente desde el DCBA Ey Donde yo suelo extrañar Todas esas plazas que me enseñaron de rap Pero ahora tengo que un poquito descansar Y decirle a la gente Que los tiempos de Dios son perfectos Y deseo amor y paz Prego Gracias por ver el video.